Vamos a darle la bienvenida a Omar Espinosa, guitarrista autodidacta y voy a cumplir con Juan José Díaz que supo conducir este programa conmigo durante muchos años, que me dijo salteño pero por sobre todas las cosas del barrio Almagro y que por supuesto como buen autodidacta luego reconociendo su talento y en otras partes del mundo, por ejemplo en Buenos Aires ya se profesionalizó y eso potenció todavía más su carrera al punto que bueno terminó en Francia viviendo y me estaba diciendo recién hace 44 años que está allá por tierras francesas, por tierras galas así que buenos días Omar, un gusto tenerte por aquí, bienvenido Un gusto, un gusto y feliz, feliz de estar en Salto y sobre todo de haber recibido ese reconocimiento del Fausto el viernes pasado un poco inesperado porque estaba de visita más bien familiar Coincidieron las fechas de alguna manera también Claro, claro, obvio, porque llegué a Uruguay el 24 de agosto y andaba por Montevideo, vine al cumpleaños de una tía que cumplía 100 y que le había prometido hace 3 años de venir a su cumpleaños, su centenario, obvio Entonces vine sobre todo, esa fue la punta de lanza de todo y estando en Montevideo me entero que fui nominado para el Fausto así que aceleré un poco la venida para llegar el primero y estar para el día 2 Qué importante eso porque aquel viejo reflán de que nadie es profeta en su tierra, bueno, pierde un poco de validez en este sentido porque hay un reconocimiento a un salteño que ha triunfado en el mundo, yo estaba mirando un poco la hoja de ruta de vida y realmente has tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas en el mundo entero lo seguís haciendo hasta el día de hoy, pero has triunfado por sobre todas las cosas y sos hoy un referente de la guitarra no solamente en el Uruguay sino que en el mundo Bueno, no sé si tanto, pero digamos que efectivamente después de 60 años de profesión, digamos evidentemente que a lo largo de esos 60 años he conocido mucha gente, además viviendo en París que es una ciudad con proyección internacional, viviendo siempre ahí en Francia, en Europa trabajando con tantos músicos y tantos artistas de renombre también, claro uno se va enriqueciendo y va trascendiendo por aquí, por allá, por trabajo de, es más bien un trabajo en las sombras que en las grandes... En el spotlight como dicen los americanos, ¿no? Sí, este... Pero imaginabas cuando, porque a ver, la pasión por la guitarra ¿cómo surge? ¿Es una cuestión de herencia familiar? No, no, este... No sé, no me puedo explicar, es decir que yo descubrí... Yo vengo de un hogar muy, de un hogar muy, muy humilde, muy humilde Tuvimos electricidad cuando yo tenía 12 años Antes de los 12 años, yo, la música para mí eran los guitarristas de boliche que tocaban milongas, este... y si no, cuando andaba en calle Uruguay Sí Y yo aprovechaba la red Stentor ¿De qué año estamos hablando? 60 60 En principio de los 60 60 Entonces, ahí, la red Stentor pasaba lo que el viento se llevó Bueno, música clásica, música popular, pero era otra época la música popular que ahora, ¿no? Y yo ahí escuchaba música, la sentía, me emocionaba O sea, tenía mucha sensibilidad por la música Cuando llegó la electricidad a casa Mi madre compró una radio enorme de esas de la época Y ahí yo escuchaba perlas musicales de Radio Salto a las 7 de la tarde Y yo tocaba, bueno, cuando había algún preluido de Chopin Un pianista que tocaba los preluidos de Chopin Yo también tocaba el piano en la mesa Imaginando que yo era el pianista Pero yo gozaba esa música Era tan fuerte Un día, un vecino, Atilio Irrazábal Que si algún día, si llega a estar viendo Le mando un gran abrazo y un gran saludo Él me pasó unas notas Él tocaba un poco la guitarra Y me pasó la guitarra Y me enseñó un par de acordes Y yo ahí descubrí un instrumento Y fue la guitarra Bueno, fue el instrumento más popular en Uruguay Exacto Así que, así como empecé a tocar Claro, a la semana ya le enseñaba yo a él Porque yo era una pasión Es como quien nace con ese don Y mi madre vio que yo tenía mucho entusiasmo Por la guitarra, por la música Y me compró una guitarra Y bueno, tenía mi propia guitarra Así que ahí tocaba 24 horas sobre 24 Y me fui así muy rápido A tal punto que cuando yo tenía 16 años, más o menos Ya era un poco referencia En cuanto a guitarrista folclórico Ya en ese entonces yo era un adolescente Pero ya participé en muchos grupos Que me buscaban Porque bueno, yo tenía Era ductil, aprendía rápido No sé Y así fue que comencé La pasión por el instrumento y la música ¿Cuándo fue el momento en el que fuiste consciente De lo que habías logrado con la guitarra? Ya cuando estabas en Francia Los años que viviste en Buenos Aires O el tiempo que viviste en Buenos Aires ¿En qué momento te diste cuenta Esto es mi vida Y de lo que voy a vivir el resto de mis días? Sí, es una pregunta interesante Nunca, nunca mucho No sé, no sé si Es decir que cuando vos estás Primero cuando yo emigré de aquí Con el grupo Los Swingers En los años 68 Porque habíamos ganado un premio en En Periápolis En Periápolis Entonces teníamos Viajamos a Buenos Aires Para grabar en CBS Columbia Que es una compañía de referencia En aquella época Música pop Nosotros con el grupo Los Swingers Y bueno Grabamos en Buenos Aires Pero el disco nunca salió No sé por qué Por razones no sé de qué El disco no se editó Y nos quedamos un año Trabajando en Buenos Aires Y yo ahí Hasta ahí era autodidacta Yo tenía 22 años más o menos Y ahí era autodidacta Pero tocaba muy bien La guitarra la dominaba Sin ningún complejo Pero no tenía ningún ego de nada Eso sí Te puedo garantizar que Para mí era toda una dinámica De adolescente Digamos de pasar de un grupo a otro Hacer jazz Hacer folclore primero Después jazz Después pop La versatilidad que exige La profesión Y sí Entonces yo Para mí era una cosa que iba sola Pero sin preguntarme nada Si era el mejor Si era el peor No, no Era vivíamos así Era el lado bohemio Digamos No, evidentemente Entonces Cuando los muchachos Se volvieron a Salto Yo me quedé Yo me quedo Porque voy a estudiar Porque ahí yo Yo tenía conciencia De la limitación intelectual Que tenía con la música Y yo quería estudiar Música Y estudiar la técnica De la guitarra clásica Y estudiar sobre todo La parte intelectual De la lectura De la partitura Que era lo que me interesaba Para estar a la par De los músicos profesionales Que era eso Y además Eso era un Un Pienso francés Y no me sale Pero digamos Era un Una condición De ser profesional De la lectura universal De la música Vos cuando sos Un músico profesional Que lees una partitura Vos podés tocar En cualquier país del mundo Con cualquier músico Mientras que haya partitura Y si Es el lenguaje El lenguaje intelectual De la música Y es obvio Entonces Eso Eso fue lo que yo Tomé conciencia ahí Y ahí fue donde estudié Mucho, mucho, mucho Sobre todo Técnica también Y a tal punto Que Mi primer profesor Terminó siendo Mi socio En la creación De una escuela de guitarra La vuelta de la vida En Buenos Aires Así que No, bueno Y ahí fue donde yo Me puse las pilas Dije Bueno Quiero ser El mejor Quiero ser el mejor Digamos Pero objetivamente Sin ningún ego Como un desafío personal Exacto Entonces Así fue que preparé Un Un repertorio popular Porque en ese momento Era hasta Muy clásico Pero yo Me empezaron a hacer ofertas Para ir a Europa Sobre todo a Francia Porque estaba de moda La música popular Y entonces Me preparé Un repertorio popular Para ir Ya con miras De ir a tocar allá Y quedarme en Francia Porque yo era Como todos los Los niños de la generación De los 50 En salto Que éramos todos Un poco francófilos Entonces Bueno, Francia siempre Pero se atiró Atiró No sé si se dice así Atractivo Atractivo Atracción Sí Entonces Y fue Y fue que Tuve Contratos Para ir a tocar A dos festivales En Francia Y me fui Y ahí fue que llegué Y además Bueno Eso sí Fue una gran satisfacción Porque el primer concierto Que toqué En París Fue La gente Bueno Fue un éxito Yo sentí el calor De la gente Y la admiración Y cuando bajo Me estaba esperando Un señor Que me dijo Usted está libre Tal día Porque lo queremos Contratar Para el festival Y así Se fue encadenando Todo Y bueno Y ahí se Fue un éxito Otra zona Omar Lamentablemente El tiempo es tirano Y podemos quedarnos Hablando durante mucho tiempo Pero quiero aprovechar Este minuto que me queda Para que Regalices la invitación A la gente Porque mañana Vas a unir Un conversatorio En la Universidad De la República A las 3 de la tarde Mañana Mañana viernes Exactamente Mañana Es abierto Es abierto Al público Inclusive Pueden venir Y vamos a hacer Un encuentro Con periodistas Un conversatorio Que es una palabra Que aprendí acá Que no conocía No conocía No conocía Este Entonces Vamos a hacer Con periodistas También Y vamos a charlar Muchos Ahí Sin el tiempo Sin el tiempo Y vamos a tocar Con los profesores Del conservatorio Algunos profesores Vamos a hacer Un cuarteto Un quinteto De guitarra Vamos a tocar Un poco Un par de temas Algunas cosas Mías Composiciones Y vamos a amenizar Un poco Con música También Eso va a ser Una cosa Un poco Al feeling Al feeling Exacto Así 15 horas Mañana A las 15 horas En la universidad En la U U De LAR Debo decir Bueno Primero agradecerte Un gusto Haberte tenido por acá Y debo decir Que más allá Que hace 44 años Que vivís en Francia El español Lo mantenés La verdad Que muy bien Muy bien Casi que sin dudas Si No, no, no Porque tengo Las dos culturas Impregnadas Muchas veces pasa Que hay personas Que se radican En otros países Con un idioma distinto Y cuando vuelven Les cuesta muchísimo Retomar ese idioma Nativo O el español En este caso Pero bueno Omar Un gusto Tenerte por acá Buen retorno También a Francia Buen familia Y a seguir Con los éxitos Muchas gracias Un abrazo